El trabajo colectivo y constante logra beneficios compartidos. Prueba de ello es la reparación de un tramo de calle en el caserío del olvido del Cantón Los Lagartos, donde los habitantes ejecutan el proyecto de empedrado y fraguado con superficie de concreto. Ahorita necesitamos piedra, necesitamos arena. Pues la alcaldía lo ha, hasta ahorita tenemos 100 bolsas de cemento que los donó, y todavía están pendientes 100 de ir a retirar, pero lo que más necesitamos aquí es piedra y arena. Esta calle de la cooperativa Los Lagartos beneficia a los habitantes de la zona y sobre todo a la comunidad educativa que utiliza la cancha de fútbol para sus prácticas deportivas. Nosotros aquí estamos trabajando con colaboraciones de la alcaldía, el señor alcalde de San Julián, otra gente que se ha incorporado con nosotros, estamos agradecidos con ellos. Y le decimos al señor alcalde y a los que trabajan con él, que ya nos ayudaron con bastante, pero que no se olviden que siempre estamos aquí esperando a ver si nos pueden seguir ayudando con un poco, porque lo que nosotros tratamos de hacer son como de 170 metros a 190 metros. Las personas que trabajan en este proyecto agradecen a todos aquellos que han colaborado y hacen el llamado a que se sumen a esta obra de beneficio común. Gracias a todos los que lo están ayudando. Gracias señora Cárdenas. San Julián sigue adelante. Alcaldía Municipal.